Yo voy a cantar ese, que yo voy a cantar ese, que y a besito voy a tajo A besito voy a tajo, yo creo que por esta tierra no es primera vez que viajo No es primera vez que viajo, aquí saben los señores que cuando la punta encajo Y al mismo limón chiquito me lo chupo gajo a gajo, me lo chupo gajo a gajo Usted que se hace el copete ya y yo que se lo rebajo, y yo que se lo rebajo No se asusten compañero, dejenlo que yo lo atajo, dejenlo que yo lo atajo Que entre que yo te amanezca se lo lleva quien lo trajo, se lo lleva quien lo trajo Alante el caballo pino ya traje el burro marrajo, ya traje el burro marrajo Yo no le vine a brindar que mierda erica con buñuelo, mierda erica con buñuelo Si se pone malicioso no me extraña tu recelo No me extraña tu recelo, y el que lo mordió culera, bejujo le para el pelo Bejujo le para el pelo, construido atravesado yo mi pollo ni lo amuelo Yo mi pollo ni lo amuelo, y entre cantadores canto, y entre macho me rebelo Entre macho me rebelo, desde cuando yo viajaba y para para de rayuelo Para para de rayuelo, yo vi con la noche oscura la cruz de mayo en el cielo La cruz de mayo en el cielo, a mi no me atuta en sombra, ni con luz de me desvelo Ni con luz de me desvelo, y en el zorro y gabinante, y en la oscuridad mochuelo Y en la oscuridad mochuelo, familia y al garabán que canto mejor cuando vuelo Canto mejor cuando vuelo, mi atorle y otro corrido que me lo enseño mi abuelo Que me lo enseño mi abuelo, velando al que nunca pasa Y el vivo se quedó lelo, el vivo se quedó lelo Con que se seca la cara, y el que no tiene pañuelo El que no tiene pañuelo, pa' que te lava los pies Que y el que va a dormir en el suelo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!